Iba a llegar el tercero, Aslani que bien, que bien Aslani, uy al palo Estaba sin portera ya Que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrellado Y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FUTFEMP Hoy vamos a estar reaccionando al Real Madrid vs Sevilla partido de la primera Iberdrola Jornada número 19, gracias a todos los que estáis ya por aquí conectados en el directo o en el chat Si estáis viendo esto más adelante en Youtube, os recuerdo que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones Y si queréis estar en los directos me sigáis también en el canal de Twitch Soy Marcos FUTFEMP en todas las redes sociales Alineación del Real Madrid El Real Madrid sale así Misa en portería Kenti Robles, banda derecha Olga Carmona Oesvaba, banda izquierda Veremos, la que no juegue como lateral izquierda Jugará como extremo Pareja de centrales, Ivana y Babette Péter Por delante, Zornoza, Maite Oroz Y Aureli Casi Supongo que Maite Oroz ejerciendo casi como media punta Moller Hansen en la derecha No, Moller Hansen arriba porque no está Ester Atenea en la derecha Esvaba u Olga en la izquierda Y Moller como delantera Ester suplente Aslany suplente Naikari no está convocada Marta Cardona también suplente Supongo que entrará en la segunda mitad Pero bueno, sigue con el 4-3-3 Primera titularidad para Sofi Esvaba Y Ester suplente A mí lo que me sorprende más Es que no sé si tendrá alguna molestia Si no estará al 100% Pero que Ester, que es la goleadora del equipo Se quede en el banquillo Alineación del Sevilla Ester suya estrés en portería Es decir Idsel todavía no está No va a ser titular De hecho no está en el banquillo Siquiera Lucía e Isabela Echeverry Centrales Débora en la derecha No, Lucía en la izquierda Débora en la derecha Natalia Gaitán Isabela Centrales Nago Calderón Karen Araya Por delante Pein en una banda O Almudena lateral Vale, es que estoy leyendo Siempre me pasa lo mismo Voy leyendo nombres Y como no los ubican Cuando leo otro nombre No, va a ser Almudena Almudena lateral izquierda Y Gaitán Al centro del campo Junto con Nagore Calderón Karen Araya Luego una banda para Pein La otra para Inma Y arriba Jessica Martínez Ahora sí Lo he dicho Bastante mejor Que yo creo que va a ser así Tiene bastante más sentido Que lo que estaba diciendo Al principio Y veremos que partido sale Veremos que partido sale Yo honestamente Creo que el Real Madrid Va a ganar bien Creo que el Real Madrid Con Alberto Toril Ha experimentado un cambio Un cambio bastante grande Que todavía probablemente Le faltan cosas Por corregir Para ser un equipo Totalmente competitivo Pero aunque el Sevilla Ha mejorado El Sevilla en este 2022 Hemos visto un buen Sevilla A mí todavía no me convence A mí me parece que tiene Que ofrecer mucho más Igual El contexto de hoy Siendo Siendo teóricamente inferior Valiéndole hasta cierto punto El empate Le puede favorecer Pero yo creo que el Real Madrid Se va a imponer en este partido Que va a tener el control Que va a tener más ocasiones Y bueno Luego veremos si las convierten Pero a priori Si que veo un partido Decantado A favor de las blancas El Real Madrid Pensando Las jugadoras Pensando Que están haciendo Un partido Un buen partido Pero que no es suficiente Para estar generando Peligro real al Sevilla El Sevilla está contento También Entonces claro Cuando tienes la obligación De ganar el partido Cuanto más pasen los minutos Más nervioso O más nerviosismo Te crea Es que el Real Madrid Tiene que Claro Estamos en el En el equilibrio De siempre Tiene que tener paciencia Tiene que Madurar las jugadas Como decíais Por el chat Pero a la vez Eso no va a incomodar Demasiado al Sevilla Y cuantos más minutos pasen Más cómodo va a estar el Sevilla Que bien Débora Por favor Uf Gol 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 de Sevilla No he visto exactamente Lo que ha pasado Ha habido una indecisión En el área No tengo claro Si Misa sale mal Porque sí que ha salido Y creo que no se ha quedado Cerca del balón Y luego hay un rebote Y 0-1 del Sevilla Misa bien bien No sale No sé si le hacen La pantalla Ahí Buf No ahí no está bien Misa Y luego el rebote Está Está muy rápida La jugadora de Sevilla Para marcar el 0-1 Estaba complicando Se leía el desarrollo Del juego Al Real Madrid Y ahora con el 0-1 Se le complica Todavía más Me lo he perdido Gol de Maite ¿No? Gol de Maite Que me pongan la repetición Mira desde el saque inicial Me van a poner la repetición El cabreo que va a tener Ahora mismo Cristian Toro Va a ser una barbaridad Buah es que el pase de Zornoza Es una barbaridad también Buen centro Y bien rematado Aquí llegando desde segunda línea No sé si decir Que se ha dormido el Sevilla Igual el retorno De las centrocampistas No ha sido muy bueno Pero es que Ese balón que ha metido Claudia Zornoza Para Olga Carmona En profundidad Es milimétrico Es milimétrico Y imposible de defender Luego seguramente El centro de la área Si que estuviera muy sola Muy sola Maite Pero Que importante el gol Para el Real Madrid Que importante Porque estaba El partido Sigue sin estar Mejor de lo que estaba Hace Cinco minutos Pero Psicológicamente Es un empuje tremendo Ahora mismo La dinámica del partido Al palo se ha ido No Uf Sí, sí, sí Ha pegado en el palo Sí, sí Ha pegado en el palo Por fuera Yo creo que lo tenía Cubierto Misa Pero Uf Que bien le pega A Karen Araya La hemos visto Meter golazos Ojo Moller Moller sola Mano a mano Que mal lo ha hecho Que mal ha definido Moller aquí Yo creo que ha llegado Muerta ya Al remate Uy, que bien Que golazo Que golazo De Claudia Zornoza Buah Si es que le pega Genial Claudia Zornoza Buah Vaya 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 Latigazo El control es bueno Luego A ver Se hace hueco muy fácil Pero es que luego El remate Es tremendo El remate No sé si estará mal colocada Este Pero es Es tremendo El remate Zornoza Creo que al Sevilla Le han hecho daño Dos veces De la misma manera Con las llegadas De las jugadoras Del centro del campo Creo que está Un poquito flojo Ahí El Sevilla Descanso Real Madrid 2 Sevilla 1 Me parece un partido Complejo De analizar Porque creo que el Real Madrid Ha salido bien Al campo Que ha tenido el control Durante los primeros 15 minutos De juego Pero tampoco ha conseguido Amenazar demasiado La portería La portería Estrés Uyastres El Sevilla tampoco estaba Verdaderamente incómodo Si que es cierto Que le estaba faltando Amenazar al Sevilla Que le estaba faltando Tener alguna llegada Inquietar a Misa Que el Real Madrid También tuviera Esa Ese nerviosismo De Si concedemos demasiado A nuestra espalda Nos van a Nos van a castigar Lo que pasa Que al final Ha llegado El 0-1 Del Sevilla En el minuto No se en que minuto Ha sido Pero bueno Ya había crecido Algo el Sevilla Ya había logrado Tener alguna posesión Más larga El Real Madrid Había bajado De ese ímpetu inicial No había creado Todavía ocasiones El Sevilla Cuando ha marcado El 0-1 Y le empatan En la jugada Siguiente Que lo que parecía Que ya podía ser Un contexto Favorable Al Sevilla Por haberse puesto Por delante Y por haber estado Ya controlando Un poquito más El partido Se revierte Rápidamente En una jugada Que igual Hay algo De pasividad De la defensa De la defensa Hispalense Pero también Hay mucho De acierto En el Real Madrid En el pase De Zornoza Y luego en el centro De Olga Carmona Y ahí en ese momento De nuevo Que dices Ha empatado El Real Madrid El impulso anímico Que les va a dar Que les va a dar Este gol Les va a hacer crecer Y ponerse por delante Rápido En el marcador O por lo menos En el juego Tampoco lo consiguen Si que hay unos minutitos De zozobra Del Sevilla Pero sigue amenazando Sigue teniendo Ese remate al palo Ese mano a mano De Tony Payne Vuelven a amenazar A la espalda De la defensa Del Real Madrid Y con el partido Más bien equilibrado Pero yo creo El Sevilla Sin sufrir Llega el 2 a 1 Del Real Madrid Vuelven a tener Otra ocasión Habían tenido Una de Moler antes Que tampoco era Una cuestión de juego Porque ha sido Un fallo defensivo Creo que ha sido De Lucía Que Moler No ha sido capaz De penalizar Pero tampoco Sin lograr imponerse Han conseguido El 2 a 1 Han conseguido Dar la vuelta Al marcador Y ahora veremos Lo que sucede En la segunda mitad No diría Que ha sido superior El Real Madrid En el cómputo global Del partido Es decir No creo que Toril Este especialmente Contento Con el desarrollo Del juego Y si creo que Cristian Toro Tiene Aspectos positivos A los que agarrarse La cuestión es que Esos aspectos positivos A los que agarrarse No son suficientes Y no van a ser suficientes En la segunda mitad Y en el Real Madrid Pues lo que le da el resultado Es La paciencia De ahora si Ahora Van a poder tener Un poco más de balón Van a poder tener Esa calma Para construir jugadas Las que a veces Conforme pasaban Los minutos Y no es la primera vez Que lo vemos en el Real Madrid Entra esa prisa Por querer marcar El 1-0 Y en partidos igualados No es tan sencillo El Sevilla creo que Organizativamente No ha estado mal Luego ha tenido Errores puntuales Es cierto Creo que podemos Tener ahora Una segunda parte En la que Ninguno de los dos Este especialmente A disgusto Con el resultado El Sevilla Porque sigue dentro Del partido Y un 2-2 Le vale Y el Real Madrid Porque va ganando Y va a tener paciencia A ver si marca El tercero Y sentencia Llevamos 10 minutos Y no ha pasado Prácticamente nada Para mi El partido Está para Slani Y no es la primera vez Que digo esto Pero es que Hay huecos Entre Entre Centrocampistas Y defensoras Del Sevilla Si a ver Ahora si que ya El Sevilla Tiene que hacer El otro cambio Meter doble punta Y si te meten En el 3-1 Pues bueno Te metieron en el 3-1 Pero Pero es que Tampoco está siendo suficiente O sea Ahora No está ni amenazando De vez en cuando No está llegando Siquiera A ver a Slani Tiene sola Ahí está Ahí va a llegar Al 3-1 Atenea Al palo Rebote Uh Fuera de juego No sé No sé si ha sido Fuera de juego De Atenea La verdad es que No parecía Uf No parece Fuera de juego Uf El remate Al palo Pues ha estado La sentencia Bueno Estaba anulada La jugada Yo creo Que el Real Madrid Va a acabarlo Ganando 3-1 No pelear El balón aéreo Aquí va a llegar El tercero A Slani Que bien Que bien A Slani Uy Al palo Uf Estaba sin portera Ya Puah La había hecho Muy bien Pero luego Ya si Estaba escorada Pero justo La ha echado Hacia Hacia el palo largo Digamos Ha tenido ahí La sentencia No lo veo Curriendo Y ahí va Cardona Estáis fuera de juego Creo Aslani Aslani al muñeco Rebote para Aslani Otra vez Bueno, 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 bueno Pero que es esto Pero que locura Gol, ahora si Gol de Atenea del Castillo Después de que Suyastres lo pare todo Y ahora si sentencia El Real Madrid Final del partido Real Madrid 3 Sevilla 1 Al descanso Me dejaba dudas Como iba a ser la segunda mitad Porque creo que el Sevilla Podía estar Razonablemente satisfecho Y el Real Madrid Con alguna duda razonable Pese a ir por delante En el marcador Pero en la segunda parte Con la tranquilidad De tener el resultado A favor El Real Madrid Ha controlado de principio a fin Creo que el Sevilla Ha esperado Marcador corto Que llegase En los últimos 15 minutos Y tener una opción Pero cuando llegaban Esos minutos El Real Madrid Que ya había tenido No muchas Pero bueno Si que había tenido Alguna ocasión Como para sentenciar el partido Ha acabado sentenciándolo Y no ha tenido Mucha historia Creo que esto evidencia Que el Real Madrid Con marcador a favor Es un equipo Mucho más dominador Mucho más paciente Y que viva el Betis Y que viva el Betis Esto no lo puedo cortar De YouTube Pero que viva el Betis también Creo que es un equipo Mucho más paciente Que no pierde Que no pierde los nervios Porque tiene el marcador a favor Y cuando está en empate Según van pasando los minutos Termina por Jugar demasiado directo Termina por precipitarse Creo que eso lo tiene que corregir Porque a la larga Lo que te va a dar resultados Va a ser tener paciencia Va a ser mover mucho el balón Va a ser ir penalizando Desgastando al equipo rival La mayoría de equipos De primera Iberdrola Este Sevilla Es un ejemplo No se deshilachan No te conceden Muchas facilidades Ha podido estar mejor El Sevilla En la segunda mitad Ha podido hacer algo más En los goles del Real Madrid Pues quizás Pero Pero hay que trabajarlo Hay que trabajarlo Es un paso adelante Para el Real Madrid Son tres puntos más No puede dejarse puntos Si quiere entrar en Champions Este partido Había que ganarlo Creo que tiene mucho margen De mejora Como he dicho anteriormente Pero ha ganado el encuentro Y el Sevilla Se me ha quedado muy flojo En la segunda mitad Entiendo lo que quería Cristian Toro Pero se me ha quedado Se me ha quedado muy flojo Tampoco es su liga Tampoco la plantilla Del Sevilla Es para competir al Real Madrid Así que A pensar en el siguiente encuentro Que es entre semana El Real Madrid Tiene encuentro Contra la Real Sociedad Y va a ser otro de los que Marquen El futuro del equipo Ante una Real Sociedad Que está muy bien Hasta aquí el vídeo de hoy Gracias a todos Una vez más Por haber estado Acompañando Este directo Si estáis viendo El vídeo A través de Youtube Os recuerdo Que os suscribáis al canal Activéis las notificaciones Y si queréis estar Acompañando en los directos Me sigáis también En el canal de Twitch Os espero En el próximo vídeo Si es así O ¡Suscríbete al canal!